En esta ocasión tenemos esta laptop Acer Asperger One, la cual al encenderla nos muestra un error, nos dice Boot Manager, en este momento la encendemos. Y nos muestra este error, nos dice Boot Manager y nos da dos opciones para elegir, la cual podemos movernos, pero no podemos seleccionar. Entonces desde aquí ya sabemos que nuestro teclado está mal, y este error siempre le sucede, cada vez que encendamos la laptop nos muestra este error y no nos deja seleccionar ninguna opción. Entonces vamos a apagarlo, y vamos a proceder a retirar primero la batería, antes de hacer cualquier movimiento, siempre debemos retirar la batería. Y aquí vemos que vamos a quitar el teclado. Entonces, si yo desconecte el teclado, la falla debe irse, me debe funcionar bien, aún sin tener el teclado conectado. Vuelvo a colocar la batería, y la enciendo de nuevo. Y si era error de teclado, en este momento me debe arrancar bien lo que es el sistema operativo. Aquí lo vemos, vemos que nos está cargando Windows. Aquí lo vemos, vamos a esperar que entre hasta el escritorio, para comprobar que todo esté bien. Y bien, así sabemos que nuestro teclado falla. Vamos a apagar la laptop. Y vamos a conectarle este teclado, que se le hemos tomado prestado de otra computadora. Bien, aquí le hemos conectado nuestro teclado de prueba. Vamos a encenderlo nuevamente. Y no nos debe dar problemas. Nos dice que si queremos que Windows se inicie normalmente. Y bien, ahí nos está cargando el sistema. Entonces aquí queda resuelto. Sabemos que el teclado puede provocar algunas fallas. Incluso lo mismo pasa con el mousepad. Cuando el cursor se cae en una sola parte del escritorio y no nos avanza. Aún conectándole un ratón externo. Puede ser también. Todo lo podemos probar desconectando los componentes. Y verificando que todo funcione en orden. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!